Muy buena gente Bueno, en este video vamos a seguir con el EG Les está gustando, eh Les están gustando los videos de el EG Vamos a darle a pleno Como pueden ver ahí atrás tengo todavía los dos motores Que recién el sábado los tengo que llevar a la rectificadora Pero vamos a meterle al EG Al tema del vano Que como vieron en otros videos está bastante feo este vano Ah, no sé por qué lo iba a ir a abrir de adentro Si no abre de adentro A ver Tiene como una sodita Ya, perdí la sodita Ya casi ¡Esa! Bueno, tenemos este vano Que es un desastre En este video vamos a ver si lo podemos mejorar Tendría que correr todo el cableado este que saqué la otra vez para adentro Ya sabemos que funciona Y tendría que pelarlo por completo Porque como pueden ver ya el óxido estaba avanzando O sea, no está avanzando Porque esto estaba así cuando lo fui a buscar Esta parte yo sí la peleé hace bastante Y ven que no avanza porque no hay mucha humedad acá dentro del taller Pero el auto estaba tirado Y el vano como estaba todo pelado Avanzó bastante Y bueno, como pueden ver hay óxido por todos lados Así que tendríamos que eliminar todo eso El día de hoy Así ya por lo menos El vano ya queda la chapa Y podemos empezar a hacerle todo el trabajito No sé si le voy a hacer un laburo como los otros dos autos Aunque después digo eso y lo termino haciendo Pero bueno, vamos a ver cómo pintamos después este vano El tema es que todavía no sé qué color le voy a poner al auto O sea, si tengo dos colores para poner al auto Entonces no me decido qué color ponerle al vano Porque le puedo poner el mismo color que le quiero poner al auto al vano Para que quede todo de un solo color Pero si después al final me termino decidiendo por el otro color Va a quedar medio raro Entonces bueno, todavía no sé qué color voy a pintar el vano Lo que sí sé y lo que podría ir haciendo Es preparando todo y dejarle solo el primer Hacer todo el laburo Ponerle primer y dejarlo así Hasta el día de que ya tenga definido bien qué color va a ir Y ya ahí pinto todo el vano Así después pega con el color de afuera Pero bueno, lo primero que tendremos que hacer Es sacar el capó Así entra más luz de aquel lado Queda más cómodo Sacamos este guardabarro Sacamos otra vez todo lo que había puesto de la electricidad Me gustaría también sacar las ópticas O sea, pelar básicamente toda la trompa Y empezar a laburar en eso Así que bueno, esta es la última vez que más o menos lo van a ver armadito Porque vamos a destriparlo ¡Suscríbete al canal! 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 Pero ya se puede notar el cambiazo que pegó el eje Esta parte quedó hasta esto, volvió a su color Ahora se puede ver ahí hasta que dice que es Japón Esto también se ve más clarito y todo Así que bueno, ahora le vamos a dar con toda la furia al vano Lo que sí, ahora que lo estaba viendo bien Está bastante metido de este lado Y me di cuenta que el pequeño choque que tenía Me parece que fue más fuerte de lo que me dijo Porque tenemos arrugado acá y tenemos arrugado ahí Así que eso, me parece que está todo esto Está como hacia adentro Lo ideal sería sacarlo Pero bueno, no sé No sé si es mucho bardo, si se puede hacer Tendría que hablar con un chapista o un chasista A ver si me pueden enderezar esa parte A simple vista es como que sí y no Se nota, pero no Esto supuestamente me dijo que enganchó un auto de ahí Que tironeó y se hizo eso Pero la verdad que yo no sé si lo habrán hecho a propósito Para que quedara bien el radiador Por lo que esto se va hacia adentro Eso sí lo notan, ¿no? Como hace así También miren la luz que tenemos acá Y miren la luz que tenemos ahí Tiene mucha menos luz de este lado que de este Y bueno, si vamos viendo todas esas cositas Nos damos cuenta que el palito que tuvo Fue bastante fuerte Pero bueno, nada Voy a empezar con el trabajo del vano Si el día de mañana tenemos que estirar eso Bueno, se hará Y después se volverá a tirar primer y demás Pero ya quiero empezar a sacarle todo el óxido Y verlo de un solo color por lo menos Y verlo de un solo color por lo menos Y verlo de un solo color por lo menos Gracias por ver el video. Bueno si, aunque no lo crean, todo esto saqué de abajo de las hojas, como pudieron ver. No sé por qué habían tantas cosas, pero bueno, quedó todo limpio y todo esto fue de lo que saqué. Ahora compré un removedor de pintura, a ver si con esto podemos sacar la pintura más fácil. Yo ya estuve sacando el óxido más que nada, pero vamos a ver si con el removedor puedo sacar la pintura para librarnos un poco del laburo de pelar toda la chapa y ver si por lo menos lo que está cubierto lo podemos sacar con esto. Yo lo voy a poner acá y con un pincelito le vamos a poner a todo el banco. Tiene la pinta de ser re fuerte esto, bacho. Me parece que sí porque me pica todo donde me cayeron las gotas. Me voy a poner guantes ya. Bueno, la vamos a poner acá, vamos a ver qué hace. A la mierda. No, desprende el toque, boludo. Está a punto de ser Lorenzo este vano motor. Me imagino que esto lo afloja y yo después con una cepilladita tranqui saco todo. Bueno, vamos a ver si con una pasadita es suficiente o si le tengo que dar más. Ah, no, sale de una. Ah, qué hermoso es esto, guacho. Esto es un viaje de ida. Ah, qué hermosa. Cómo no probé esto antes de ida. Ah. Bueno, ahí ven cómo se está haciendo. Voy a tratar de darle con la hidro a ver si sale directamente en vez de ponerme a cepillar todo. Así que bueno, vamos a hacer la prueba. Y es como que solo sale lo más flojito. No sale todo. Bueno, así vamos con la mitad del vano pelado. Al final la hidro no hizo mucho, así que vamos a seguir como estábamos. Le voy a seguir dando ahora a toda la otra mitad con removedor de pintura. Y de este lado ya mucho más que eso no se puede sacar. Tampoco me va a volver tan loco de sacar absolutamente todo en esos lugares, en esos huecos que no puedo sacarlo, que no llego o que no sale. Lo vamos a dejar así y vamos a tirarle por arriba. Porque si ya no sale con una máquina y con un cepillo de acero, no creo que se desprenda. Así que le vamos a tirar el primer por arriba. Pero bueno, nada. Seguramente le voy a dar una pasadita más. Pero también le vamos a dar a esta. Así que ahora vamos a empezar con todo este lado. Como pueden ver, hice la mitad para que vean la diferencia. Como pueden ver, hay también entre torreta y torreta. Ahora vamos a darle todo este lado, a sacar primero todo el óxido y después toda la pintura. O al revés, vamos a ver. Y después, una vez que quede ya todo pelado, vamos a darle una pasadita más fina. A ver si podemos sacar todos los rinconcitos y demás. Y ya terminaríamos con la primera etapa del vano, que es pelarlo para poder pintarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, bachos, después de bastante laburo, ya terminamos el vano del Civic. Ya está completamente pelado. Bueno, no, completa, completa, completo, pero como les dije, los rinconcitos y todas esas partes que no puedo sacar ni con el cepillo, lo vamos a dejar así. Si total, la pintura va por arriba y no se va a salir. Claramente después hay que lijarlo por completo también, aparte de haberlo pelado, así que la pintura se va a adherir bien. Pero bueno, paso a mostrarles cómo quedó el vano del Civic. Es otra cosa. Ahora sí, ya se ve mucho mejor. Y eso que está pelado y multicolor. O sea, cuando esté con el primer, esto sí, créanme, que se va a ver muy bonito. Y ya estoy re manija por el tema de que, como les dije, quiero después, no sé si pintarlo, plotearlo por afuera. Pero bueno, va a ir de otro color. En un video, más o menos cuando compré este auto, está el color. A ver si lo van a buscar y lo encuentran. Pero bueno, ya algunos saben igual qué color tengo en mente para este auto. Tengo dos, pero me estoy tirando más por uno. Así que bueno, vamos a ver cómo queda. Pero bueno, claramente tengo que pintar el vano y ya debería hacerlo con el color que va a ir el auto. Entonces bueno, estoy con esa lucha de que no sé qué hacer. Pero lo que sí vamos a hacer sí o sí es dejarlo con primer. Por lo menos, no sé, armar el motor quizás con el primer. Y después, una vez que me decía ya por el color y lo estemos por hacer, desarmo todo. Y bueno, ahí sí pintamos el vano. Pero bueno, ya está todo peladito. Saqué en todos los lugares que tenía óxido, como acá, que parece que le han soldado esto. Yo creo que el dueño anterior no me contestó más mensajes porque sabía lo que tenía este auto. Y yo lo fui descubriendo muy de a poco. Como pueden ver acá, toda esta parte está soldada. No sé qué habrá pasado. Supuestamente tenía un toquecito de ese lado. Pero bueno, como les mostré, toquecito. Mirá, está todo soldado acá. O sea, todo esto estaba arrugado. Allá atrás también está soldado. Toda esa parte está como metida. O sea, tuvo un palito importante. Y después de este lado, pelando todo esto, descubrí que también está soldada la trompa. Entonces, bueno, es raro. Es muy raro, pero qué sé yo. Se ve por lo menos medianamente derechito el auto. Vamos a ver después cuando lo use. Y si no, si veo que no va ni para atrás ni para adelante. Que no creo porque vamos a confiar en lo que nos dijo el chabón. El auto andaba, ya andaba derechito. No tenía ningún tipo de problema. Vamos a ver. Pero bueno, si el día de mañana tengo algún problema. No sé. Me agarra la loca. Voy a agarrar un auto en baja, un sedán o lo que sea. Lo cortamos y lo soldamos la trompa. Y chau. Acá como pueden ver también está todo soldado. O sea, como que le han pegado una enderezada más o menos. Pero bueno, mientras no nos joda, no pasa nada. Porque como les digo, va a ser un auto para correr. Para sacarnos las ganas. Tal cual el Accor. Como saben, el Accor no es que no me interese. Pero no es algo que me vuelve loco. Que esté mal de chapa o lo que sea. Porque es un auto para cagarlo a palo. Disfrutarlo. Y es con el que más me divierto. Así que la idea sería generar más o menos lo mismo. Pero con una tracción delantera. Bien livenito, todo pelado. Para cuarto de milla y para track day. Yo creo que va a cumplir muy bien con ese objetivo. Así que bueno, ya está todo pelado. Sin óxido. Ya estamos listos para... Tengo que comprar el wash primer. Para tirar el primer arriba. Y ya dejar el vano en condiciones. Porque acuérdense que se viene la tapa del motor. Ahora lo tenía que llevar el sábado. Pero bueno, se me complicó. No pude. Por eso estoy medio desaparecido en los videos. Y en Instagram. Porque estuve con algunas cuestiones personales. Pero nada. Ahora ya volvemos. Y este mes seguramente va a haber contenido más fluido. Y espero que sea así. Y los meses siguientes también. Pero nada. Ahora dentro de un poquito se viene también la parte del motor. Y todo. Ya quiero armar esto. Y ver si funciona. Tengo una manija terrible. Pero bueno. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Yo sé que van a estar re manijas también. Vamos de a poquito. Pero va avanzando el proyecto. Este año es el año de este proyecto. Y del que ven acá. Porque se vienen cositas muy violentas para este. Pero bueno. Este año quiero que me queden los cuatro autos andando. Que estén andando bien piola. Que estén bien facheados los cuatro. Y se viene algo más. Yo solo la dejo ahí. Así que nada. Mi gracias por estar hasta el final del video. Dejen un me gusta. Dejen un comentario. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!